Bueno, seguimos aquí jugando por otra dura y vamos a entrar en el tema de las candidaturas independientes y no es que vaya a coger independientes, pero se jomura por ahí que el alcalde de San Sebastián ¿Cómo está usted, alcalde? Saludos, saludos, Ferdinand Bienvenido Yo creo que me trajeron un segmento equivocado, pero estamos aquí Bueno, ha estado corriendo fuertemente de que... Bueno, como usted dijo, que no iba a votar ni por Jennifer ni por Pedro que usted iba a estar el que ninguno de los dos lo representaba, ¿correcto? Neutral Eso así, no, neutral no, neutral es que uno, pase lo que pase, pues está conforme Yo tengo mis posiciones, ¿verdad? Pero, como dije anteriormente en un programa que aquí me invitaron y estuvimos discutiendo, y fue antes de la asamblea que hubo aquí en San Juan nosotros habíamos establecido que ninguno de los dos representaban las aspiraciones que tenemos nosotros para el pueblo puertorriqueño ¿Y sigue pensando igual? Sí, sigo pensando igual Después de eso no lo llamó nadie, mira... Sí, nosotros hemos hablado y personalmente... Pero no lo han convencido Personalmente, ni con Jennifer ni con Pedro, yo tengo ninguna diferencia personal O sea, que con cualquiera de ellos que gane, usted no va a rajar la palma en el 2024 Yo no estoy con ninguno de ellos dos Pero ni sin... Está bien, pero tiene que votar por alguno de ellos en las elecciones Bueno, bueno, vamos a ver qué pasa Aunque no silban, va a votar por ellos Vamos a ver qué pasa Usted no está con ninguno, pero usted no va a votar bajo la palma Bueno, vamos a ver qué pasa Esto está comenzando Las candidaturas comienzan el día 1 de octubre Ok, pero usted va a correr bajo una insignia que es la que no cree ¿Cómo? Usted va a correr bajo una insignia Es que uno no puede creer en la insignia Usted tiene que creer en los componentes que están bajo esa insignia El problema de creer en las insignias es lo que nos ha traído aquí donde estamos como pueblo puertorriqueño El 1 de octubre radica la candidatura Pedro Pielo ¿Y si usted va a ir allá al centro de convenciones a esas radicaciones de candidatura? No, pero Ferdinand, ¿cómo voy a ir? Si usted está diciendo que... Pregunto ¿Cómo voy a ir? ¿Pero cómo voy a ir? Allí van a pasar listas Pues que pasen listas ¿Y si usted no está? Quizá pueden pasar la lista o la buba, pero yo no voy a estar allí Pero resulta confuso, y con eso terminó este mismo tema, pero resulta confuso Usted no está ni con Jennifer González, ni con Pedro Pierluisi, ni con el PNP O sea, usted está solo, candidatura independiente, o usted se va a comprar Primero yo no soy candidatura independiente, eso es lo primero, yo no he dicho nunca eso ¿Usted va a poner con el PNP? Yo no te he dicho eso Yo lo que he establecido, desde que originalmente me hicieron una entrevista y me preguntaron Y yo pues, muy enfáticamente dije, pues que no estaba con ninguno de los dos Porque yo creo en las libertades del ser humano, creo en el derecho a la vida, creo en el derecho de los padres sobre los hijos Creo en el gobierno pequeño Que no vacunarse No, no vacunarse Que cada cual escoja a lo que quiera, no vacunarse El que quiera vacunarse de vacunarse, que no, no Pero eso debe ser la libertad dentro de la democracia en la que vivimos Acá le pregunto, posibilidad de endosar otros esfuerzos, por ejemplo, proyecto Unida, podría ser una opción para usted Bueno, yo te diría que del futuro nadie puede hablar Del futuro nadie puede hablar Nadie puede hablar del futuro en nada, en nada, ni candidatura O sea, no cierra la puerta Bueno, puede ser que uno ni pueda correr para ningún puesto electivo, ¿sabes? Puede haber tantas posibilidades Dice doña Miriam que el PNP no es nada conservador y está recogiendo firmas para fundar el Partido Estadista Conservador ¿Esa podría ser una opción para usted? ¿El Partido Estadista Conservador? ¿Conservador? No, porque eso es una iniciativa que apenas comienza y es una expresión que ella ha hecho Esto va mucho más allá de ser conservador o no ser conservador Esto es de valorar unos elementos básicos para la convivencia social Alcalde, me puede ser un poquito más enfático, definitivo El gobernador va a radicar el 1 de octubre a la candidatura a la gobernación por el PNP ¿Usted cuándo va a radicar la suya y por qué partido? Pues cuando vaya a radicarle le voy a decir, usted es de calzato y yo estoy aquí Pero no va a estar aquí No llamamos, no llamamos Me llaman ¿Pero hay la posibilidad de que cambie de partido o de movimiento? Yo lo que he establecido claramente es que no estoy ni con Pedro ni con Jennifer Ninguno de los dos representa las más altas aspiraciones que yo quiero para mi pueblo de Puerto Rico Derecho a las libertades, derecho a la vida, derecho a un gobierno pequeño, derecho a un gobierno organizado ¿Eso suena más a dignidad que otra cosa? Pues, te puede sonar, pues nadie sabe las cosas de las vueltas de la vida Mira cómo está ese bate ahí ¿Cómo está? ¿Qué pasó con el bate? Pues, el bate anteriormente lo tenían, no estaba en este programa, subsiguientemente lo pusieron Alcalde, tranquilo Bueno, me quedo aquí con dos invitados adicionales Está el senador independiente, Mario Alvidoque Es que básicamente uno de los que ha sembrado esta semilla de poder llegar a la legislatura de forma independiente Senador, bienvenido, gracias Muchas gracias, muchas gracias Y le acompaña el Carlos Cruz, excandidato independiente por el pueblo de Guánica Que, oye, eso estuvo a ley de un pelo las elecciones pasadas ¿Cómo está usted? Saludos Saludos, Ferdinand, saludos a ti, a mi linda gente de Guánica, a todo Puerto Rico y a los amigos de la diáspora también Tengo también a Samuel Lugo, desde Cabo Rojo, que también está pensando aspirar de forma independiente Don Samuel Saludos, Ferdinand, saludos al panel y un abrazo al senador Valgas Vidot y a Elgardo Cruz Qué bueno Aspirante a Guánica ¿Hay oportunidades que esta gente pueda prevalecer? Usted que pasó a la salsa de Guayacán para poder llegar Absolutamente, yo creo que las candidaturas independientes, no solamente aquí En el mundo entero reflejan La desconfianza que tiene el pueblo en los canales tradicionales Que están plagados de autoritarismo, de desconfianza ¿Usted no le ha hecho alguna invitación, Proyecto Dignidad, Victoria Ciudadana? Vente con nosotros, ya jola Yo de verdad, ahora más que nunca, yo valoro mi independencia de criterios Mi independencia de conciencia Y yo creo que de alguna manera la gente ha aprendido que yo soy un balance Un fiel de la balanza en un lugar donde hay aspiraciones a la neutralidad hipócrita O a hacer el domesticado permanentemente por un caucus Perdón, Elgardo, le iba a preguntar, ¿verdad? ¿Cobra más fuerza en estas próximas elecciones la posibilidad de las candidaturas independientes Irse fuera de esa estructura política, de esa maquinaria? Sí, definitivamente, yo entiendo que el pasado evento electoral lo que hizo fue El efecto que tuvo fue un renacer en el electorado Podemos ver como el gobernador de turno apenas llegó a la posición Con meramente un 33% del apoyo del electorado ¿Pero qué es lo más difícil de usted tirarse solo? Pues mira, lo más difícil de tú tirarte solo es que, por ejemplo En mi caso específico, en el 2020, bajo la modalidad de nominación directa Que es parte de una candidatura independiente, pero una modalidad totalmente distinta ¿Cuántos votos sacó usted aquella vez? Donde tu nombre no aparece en la papeleta, sino que tienes que escribirlo Bueno, todo depende, ¿verdad? A quien le pregunte los documentos que mire de la Comisión Estatal de Elecciones Nosotros estimamos que obtuvimos aproximadamente 3.000 intenciones de voto para este servidor Compara el caso de Ricardo Rosselló, que aspiró a ser delegado uno de los cabilderos de la estadidad Pero usted era estadista y decidió coger independiente Yo era estadista y decidí coger independiente ¿Y Samuel? Samuel, saludos Saludos, feliz y estamos aquí Usted va de forma independiente ¿Pero usted militaba en algún partido? ¿En el Popular o en el PNP o no militaba en ninguno? Correcto, sí, yo obviamente vengo de una familia tradicional estadista ¿Y por qué no correr por el PNP, Samuel? ¿Por qué no? Porque ya, me hago eco de las palabras del senador Vargas Vido Nosotros entendemos que estamos en un momento histórico Donde tenemos que darle paso a nuevas propuestas Y hemos estado analizando en los últimos años, ¿verdad? Los partidos tradicionales Y no vemos que tengan un plan estructurado para poder sacar a Puerto Rico Y en el caso de nosotros a Tabor Roja de Nantes La gente, Ferdinand, no está votando Cuando se habla de independientes Ya no está votando por la cara linda No está votando por el tipo esbelto Está votando porque empieza a entrar en ese mundo De la reflexión intensa sobre el país O sea, ya no se trata aquí de que seamos de izquierdas o de derechas O de que algunos comunistas o socialistas Se trata de que alguien decidió entender que el pueblo no está representado por los partidos Que los caucus no representan necesariamente la democracia participativa Y necesitan urgentemente tener una voz Que sea contundente y que pueda lograr poner en la mesa Discutir las cosas que son importantes discutir Yo le voy a dar foro a los independientes Pero algo sí quedó demostrado en las elecciones del 2020 Y es que el pueblo puertorriqueño está literalmente acteado del bipartidismo El Partido No Progresista desde 1968 El Partido Popular Democrático desde 1948 Turneándose las sillas de la fortaleza O sea, los que han gobernado a Puerto Rico desde 1948 Que son realmente los responsables Yo les deseo un éxito Aquí le vamos a dar foro A tanto desde Cabo Rojo, Guánica Hasta aquí en San Juan con el senador Macavillol Le vamos a dar foro Que siempre le hemos dado Porque el senador ha tenido un foro aquí No solo se pasa lista en las asambleas Se pasa el cepillo también Bueno, gracias a los tres Se los agradezco Gracias Samuel Bueno, voy a dar una pausa Y regreso con la última entrada del juego Que va a estar interesante también Estas elecciones pues van a estar buenísimas Siguen jugando pelotas duras Estaremos pendientes de cada detalle Usted no se retire Bueno, ¿qué programas hemos tenido? Buenísimo Tremendos paneles De verdad que sí Pero hay noticias muy tristes Sí, tenemos una familia puertorriqueña en Filadelfia Golpeada por la violencia nuevamente en Illinois Que los mataron a ellos A los tres A los cuatro A los cuatro Y a los perros Incluso Salmano No dejaron muy tristes Para la familia Veremos que se puede decir